Hoy inmortales, negritos, satán Libertad, libertad, libertad Hoy creído de las cadenas Que me entrona, no me encanta Ya su trono ignísimo a mí Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden 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 ¡Ay, acupe, 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 acupe,